Caminito Por última vez He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Hortado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste cifollio Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorrilla cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto su suelo regó Caminito cubierto de cartos La mano del tiempo suela borró Yo a tu lado quisiera caer Que mi llanto suelo Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Desde que se fue Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós